¡Hola! Soy los niños de Mamá Descomplicada. El día de hoy les tengo este video de tips para tomar fotos con el celular a sus hijos. Me han pedido muchísimo este video porque creo que la mayoría, somos mamarazzis, nos encanta tomarle fotos a los niños y la mayoría no tienen una cámara profesional. Yo soy fotógrafa y la verdad, la mayor parte de mis fotos son con el celular a mis hijas porque no siempre traigo la cámara y hay momentos que de repente están pasando y sacas el celular. Así que por eso este tema y espero les gusten mis tips. Ok, el primer tip es tener un celular. Sí, este, y sí, entre mejor cámara tenga el celular van a tomar mejores fotos. No quiere decir que no puedan tomar buenas fotos con un celular que no tenga buena cámara, pero sí va a mejorar mucho. El segundo tip es ponte en su nivel. Bájate el nivel de ellos y toma las fotos desde ahí. Van a salir mucho mejor estas fotos si las tomas desde arriba que desde abajo. Tip 3. No los forces. A los niños no les gusta que los forces estén tomando fotos. Mejor que sea como espontáneo. Tómalas fotos cuando están haciendo una actividad que les gusta o ponlos a hacer una actividad que les gusta para tomar las fotos. Que jueguen con agua, con piedras, con rocas, que corran, que pasen. Ahí tómalas fotos. 4. Si quieres que vean a la cámara vas a tener que hacer algunas otras cosas más que decir sonríe. Normalmente no les encanta que les digas que sonrían a la cámara y sonríen como de manera medio rara. No sé si te has dado cuenta. Entonces, platica con ellos. Si ya están más grandecitos, les puedes preguntar acerca de qué programa les gusta, su personaje favorito, su comida favorita. Les encanta. Les encanta que les preguntes cosas que les gusten y les sales la sonrisa espontánea. Si son más bebés, les puedes hacer sonidos que les gusten, de la vaca, del perro, aplaudir o hacer ¡Achú! Eso como que les llama la atención y voltean a la cámara. Número 5. Es que entre más gente está tratándolos de hacer reír, más se van a distraer y menos van a sonreír. Cuando vienen las personas a tomarse fotos conmigo, tengo a la mamá, al papá, a la abuelita tratándolos de hacerlos sonreír y no, o sea, no sonríen, no saben a dónde ver, si con mamá, si con papá, si conmigo. Así que siempre les digo, háganse tantito para allá. Que tenga el celular listo para capturar los momentos mejores. Les tengo más tips, pero eso va a ser en la parte 2. Si les gustó este video, denle me gusta, dejar un comentario y suscribanse a mi canal. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video.